En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Durante el pasado fin de semana, 27 nuevos casos de COVID-19 se reportaron en todo el departamento de Jalapa. La licenciada Magda Castañeda, coordinadora de promoción del área de salud, ¿quién lo dijo así? Consolidado de vigilancia COVID-19 desde el 13 de marzo hasta el día de hoy, 29 de junio, en el departamento tenemos 2.677 casos positivos. Del municipio de Jalapa, 1.432, de San Pedro Pinula, 228, de San Luis de Lotepeque, 267, de Mataquescuintla, 169, San Manuel Chaparrol, 105, Monjas, 414, San Carlos Alzatate, 62. Les informamos que el día de hoy tenemos 27 casos positivos en el departamento de Jalapa, de los siguientes municipios, 12 de Jalapa, 1 de San Pedro Pinula, 4 de San Luis de Lotepeque, 2 de San Manuel Chaparrón y 8 de Monjas. Los casos recuperados de COVID-19 desde que inició la pandemia hasta la presente fecha, 2.534, casos activos de personas positivas de COVID-19 por el momento, 100, y los fallecidos confirmados, 43. La fuente de información en la unidad de epidemiología. Es durante el fin de semana y el día de ayer que nos fueron digitados, por eso tenemos la acumulación de estos casos.